Estimados estudiantes, soy el profesor Francisco Solórzano. En esta oportunidad estudiaremos el tema de corriente eléctrica. Observemos la figura. Es un circuito eléctrico básico formado por una fuente, en este caso una batería de 9 voltios, cables conductores, un interruptor y un pequeño foco. Esta simulación la he realizado en una página llamada Tinkercad. Presionamos el interruptor y vemos cómo se enciende el foquito. Al cerrar el circuito, la batería entrega energía a este sistema. Las cargas comienzan a moverse. Y se presentan una serie de fenómenos físicos. En el interior del conductor, los cuales estudiaremos aquí. Para comenzar, diremos que el concepto de corriente eléctrica es muy importante. Tanto en áreas como física e ingeniería, así como en la vida cotidiana de las personas. Muchas máquinas o dispositivos eléctricos o electrónicos necesitan, obviamente, corriente eléctrica para funcionar. Por ejemplo, motores eléctricos, cualquier aparato que nos sirva para transmitir o recibir información. Diferentes máquinas utilizadas en el área de la medicina para el diagnóstico de una persona. O en el proceso de recuperación, posteriormente a una operación. También pueden servir para diversión, como en el caso de los juguetes que utilizan los niños, entre muchas otras cosas. Además, se definirá la corriente eléctrica, producto de cargas, moviéndose por cables filamentales, superficies o volúmenes. Una corriente eléctrica es todo movimiento de cargas de una región del espacio a otra. Para definir la corriente eléctrica promedio, utilizamos la ecuación que se puede ver ahí. El cambio en la cantidad de carga, dividido entre el cambio en el tiempo. En la figura se puede apreciar como un grupo de cargas se mueven dentro del conductor, debido a la presencia de un campo eléctrico. La corriente eléctrica se definió como un grupo de cargas positivas moviéndose a través de un circuito. La razón es que en ese momento se desconocía la existencia de los electrones. Aparte de la corriente eléctrica promedio, podemos hablar de una corriente instantánea. Si el delta T tiende a cero, pues tendríamos que la corriente instantánea es la derivada de la carga con respecto al tiempo, con unidades de amperios. Un amperio se define como un colon sobre segundo. Un caso especial de corrientes es aquellas que son invariantes en el tiempo. Es decir, que el valor de la corriente promedio no cambiará independientemente de qué tan grande o qué tan pequeño sea el delta T. En ese caso particular, la corriente instantánea es igual a la corriente promedio. Normalmente este tipo de corrientes constantes se le llama corrientes estacionarias. En la figura podemos observar un cable muy delgado. En este caso, a la corriente la podemos llamar corriente filamental. Para este caso particular, el diferencial de carga es lambda diferencial de línea, donde lambda es la densidad de carga lineal. Si realizamos la operación diferencial de línea entre diferencial de tiempo, eso se convierte en velocidad. Esa velocidad promedio con que se mueven las cargas a través del conductor o velocidad de deriva. Bien, en esta figura ahora tenemos una densidad de corriente volumétrica. Haciendo la analogía con el caso anterior, la densidad de corriente volumétrica sería igual a ρ, la densidad de carga volumétrica multiplicada por la correspondiente velocidad promedio con que se mueven las cargas. La dirección es la misma que la del movimiento de cargas. Y la corriente se define como la integral de superficie de J. Existirán situaciones en las cuales tenemos diferentes portadores de carga. En este caso, la densidad de corriente J se puede determinar por medio de esta ecuación. Vamos a explicar cómo ocurre ese fenómeno. Note que hemos dejado un espacio ahí entre el cable conductor. Este cable conductor es muy largo. Y se extiende a una región fuera de la pantalla. Observe los puntitos rojos que son cargas que se están moviendo. El espacio que hay entre el conductor en realidad es un espacio que le pertenece al contador de carga. Cuando las cargas comienzan a moverse, como lo podemos observar, van a atravesar la región esa que está ahí al vacío, donde en realidad se encuentra el contador de carga. Y este va a determinar cuántas cargas atraviesan la región en cierto tiempo. Recuerde que el cable es muy largo. Y esas cargas que se han movido hacia la derecha con una velocidad promedio de deriva, van a ser reemplazadas por otras cargas que vienen de la parte izquierda del cable. Definiendo ahora la corriente promedio para este contador, tenemos que la cantidad de carga que atraviesa el mismo es N por la carga. ¿Quién es ese N grande? Esa N es el número de cargas libres totales que atraviesa la región. Y se puede definir en términos de una N pequeña multiplicado por el volumen. Esta N pequeña es una densidad volumétrica de cargas libres. Es preferible utilizar esa N pequeña, ya que se maneja en tablas los valores de cargas libres por unidad de volumen de cada conductor. Simplemente se determina cuál es el volumen y con eso se encuentra el N mayúscula. Bien, para ese contador de carga, el volumen es igual a lo siguiente, el diferencial de área por el delta de longitud. El delta de área, que es esta región de aquí, va a ser la misma en todo el conductor. Ahora vamos a dividirla entre el tiempo para determinar la corriente promedio. A ver, ahí tenemos la división entre el tiempo. Si dividimos el delta L, este de aquí entre un delta T, como se expresa en esta forma, se obtiene una velocidad promedio de deriva, que es la velocidad con que se mueven las cargas dentro del conductor. También es importante determinar J, la densidad de corriente. En este caso es un valor promedio. Sería la corriente promedio entre el área. El resultado lo podemos ver ahí. Un detalle importante es esto. Recuerde que J, la densidad de corriente, es la densidad de carga volumétrica multiplicado por la velocidad de deriva. En esta nueva versión de la ecuación que se ha encontrado, el equivalente a la densidad de carga volumétrica es N minúscula multiplicado por la carga. Esta ecuación la utilizaremos más adelante. Veamos el problema 12.7 del libro de texto. Dice un cable de cobre de 2.5 milímetros de diámetro. Actualmente la mayoría de cables tienen forma de cilindro. Dice que ese cable conduce una corriente de 10 amperios. Supóngase que existe un electrón por cada átomo de cobre. Bien, la cantidad de cargas libres que se moverían por el conductor va a ser igual al número de átomos. Es decir que lo que tenemos que encontrar es el número de átomos libres por unidad de volumen. Y lo que se pide encontrar es la velocidad de deriva. Aquí algunos datos adicionales para calcular la densidad de cargas libres. Dice que la densidad de cobre es 8.92 gramos por centímetro cúbico. Me dan el peso atómico y el número de abogado. Bueno, con esta relación de aquí vamos a calcular N, el número de cargas libres por unidad de volumen. Evaluando, tenemos esto en átomos sobre centímetro cúbico. Recuerde que el mismo número de átomos va a ser el número de electrones. Según esto que nos ha dicho el autor. De la ecuación de la corriente despejamos para la velocidad de deriva. En realidad estamos trabajando con magnitudes. Por lo tanto, en la carga utilizamos la magnitud de la carga del electrón. Para calcular el área en una sección circular sería esta ecuación pi por diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro se ha pasado a centímetros. Bueno, centímetros cuadrados va a quedar el área ya que esta densidad está en unidades sobre centímetro cúbico. Por otro lado, arriba tenemos comunidad de amperio y en la parte de la carga de colon. Cuando se haga la división solo va a quedar segundo dividiendo. Al final, evaluando, nos queda 0.15 centímetros por segundo. Convertimos esto a metros. Y este es el resultado. Vamos a hablar un poco ahora sobre la densidad de corriente superficial. Tenemos ahí en la figura una placa. Note la dirección de la corriente. Puede ser que vaya en la dirección de un eje particular o que vaya en en una componente en una dirección otra componente en otra. Para poder determinar esa densidad de corriente hacemos una analogía con lo que ya se encontró antes para J. nos queda que cae sigma por la velocidad. Si lo que queremos calcular es la corriente debemos recurrir a esta ecuación de aquí. el vector unitario T es un vector que es perpendicular al diferencial de superficie. En el caso particular que eligiera un diferencial de superficie como el que estoy dibujando ¿sí? este diferencial de superficie sería paralelo a la densidad de corriente K. Por lo tanto mi contador no encontraría corriente. Veámoslo matemáticamente. Si el diferencial de superficie perdón si el diferencial de línea lo coloco en esa dirección entonces el vector unitario debería ir perpendicular T debería ir así cuando haga el producto interno con la densidad de corriente en esta nueva figura que hice el ángulo aquí sería de 90 grados y el producto interno me daría cero por lo tanto no debo elegir un diferencial de línea como el que acabo de dibujar en color rojo debo elegir de modo que tenga alguna componente perpendicular acá la densidad de corriente superficial cero hablaremos ahora sobre la ecuación de continuidad que básicamente expresa el principio de conservación de la carga es decir que la carga debe conservarse si tenemos una región como la que está pintada en color verde una región con un exceso de carga positivo y colocamos unos cables conductores suponga que en el otro extremo se conectan a tierra por ejemplo entonces la carga va a comenzar a escapar de la región por medio de esos cables conductores aquí en la figura hay una corriente I sub 1 I sub 2 I sub 3 pueden haber muchos más cables ¿verdad? toda esa corriente que está escapando de la región la podríamos determinar sumando cada uno de esos cables si fueran muchos cables lo mejor es utilizar una superficie cerrada como la que está pintada ahí en color rojo bien la derivada de la carga con respecto al tiempo en la región de color verde en esta de aquí la derivada de la carga con respecto al tiempo va a ser negativa porque se está escapando la carga si le agregamos un signo menos como en la ecuación que acabo de encerrar pues el signo va a pasar a positivo y esa derivada de la carga con respecto al tiempo con el signo adecuado va a ser igual a la suma de todas las corrientes que tenemos la corriente total como estos cables tienen una distribución de una densidad de corriente volumétrica entonces podemos calcular la corriente integrando J sobre una superficie como ya comenté previamente para agarrar todos los cables necesito que la superficie sea cerrada el siguiente paso será asumir que la carga dentro de la región pintada en color verde está distribuida sobre un volumen si consideramos eso podemos expresar a la carga como la integral de la densidad de carga sobre dicho volumen estos operadores integral y derivada son operadores geniales podemos intercambiar su orden y deberíamos obtener el mismo resultado la densidad de carga puede ser función de la posición o puede ser función del tiempo debido a ello la derivada se convierte en una derivada parcial cuando alteramos en el orden y con respecto a este término podemos aplicar el teorema de la divergencia para convertir una integral de superficie cerrada en una integral de volumen el objetivo es que tengamos diferencial de volumen en ambos lados de la ecuación con ese diferencial de volumen que es el mismo en ambos lados juntamos la expresión como aparece en la última ecuación y esto debe ser válido independientemente de que tan grande o que tan pequeña sea la región es decir para que esto sea válido lo que está perdón lo que está aquí adentro de la de la ecuación tiene que ser igual a cero bien tenemos entonces lo que se conoce como ecuación de continuidad esta ecuación de continuidad es válida independientemente de que esté considerando cargas en una región dieléctrica esté trabajando con conductores o una situación mixta es decir por lo tanto j debe ser una densidad de corriente total y ro debe ser una densidad de carga total la ecuación de continuidad siempre es válida incluso en ciertos procesos especiales como la producción de parejas y la aniquilación de las mismas hay otros resultados que se han encontrado en física nuclear en los cuales la ecuación de continuidad sigue siendo válida es decir que la carga total siempre se conserva vamos a analizar que ocurre cuando esas cargas se mueven de una región a otra es decir cuando pasan de un medio a otro tenemos aquí el despeje hemos pasado la derivada de la densidad de carga al otro lado y cambia de signo además vamos a recordar un poquito sobre el tema de condiciones de frontera en ese capítulo de condiciones de frontera se encontró que la resta de dos componentes normales de un campo donde el medio uno y el medio dos son los que se muestran aquí en esta figura describen este caso en el límite que h tiende a cero h es la altura de la región cargada que tiene forma de cilindro ese cilindro tiene una parte dentro del medio uno y otra parte dentro del medio de dos y en el interior del cilindro tenemos una densidad de carga que la vamos a utilizar en esta ecuación de aquí en la ecuación de continuidad bueno volviendo a la ecuación del capítulo nueve y combinándola con la ecuación de continuidad si le saco la divergencia a j en lugar de f sería j lo multiplico por h que h es la altura de este cilindro y hacemos que tienda a cero es decir que se acerque a la superficie que separa ambos medios lo que resulta es la resta de las dos componentes normales veamos lo hemos multiplicado aquí por por h a los dos lados de la ecuación para para mantener la igualdad le aplicamos el límite que tienda a cero y obviamente esta ecuación es la misma que se tiene acá arriba entonces tendríamos la resta de las dos componentes normales ahora en este lado de aquí de la dirección la densidad de carga volumétrica tiene unidades de colon sobre metro cúbico h tiene unidades de metro cuando hacemos la multiplicación eso me queda en unidades de colon sobre metro cuadrado ¿a qué es equivalente esto? bueno al hacer h que tienda a cero significa que el cilindro se va volviendo un cilindro con una altura muy pequeña y va tendiendo a una superficie y la carga ya no estaría distribuida en un volumen sino que estaría distribuida en una superficie es decir sería una densidad de carga superficial así que la ecuación queda en esa forma veamos qué significa esta ecuación he pasado a una vista en 2D por conveniencia pero en realidad la figura está en entre dimensiones la ecuación J2 menos J1 donde J es la densidad de de corriente volumétrica indica que si esta corriente que la he elegido normal y esta otra que también la he elegido normal si son diferentes pues esta resta de aquí va a ser distinta de cero si son diferentes significa que la carga que se encuentra acumulada en la superficie que separa ambos medios la carga debe estar cambiando expliquémoslo de otra forma suponga que en este cable está entrando una corriente total I1 y por el otro cable que está pintado en color verde tuye una corriente I2 si I2 es más pequeña que I1 significa que la cantidad de cargas que están entrando al medio I es mayor que la que está entrando al medio II como las cargas deben conservarse en algún lugar deben quedar esas cargas que me faltan en el medio II y el lugar donde quedan es en la superficie que separa ambos medios ese es el significado de la ecuación que tenemos ahí bien aquí podemos ver nuevamente la ecuación a la izquierda aparece el análisis vectorial cuando multiplica al vector producto interno la componente normal pues nos queda así J2 normal menos J1 normal ya había mencionado que las densidades de carga y corriente en ecuación de continuidad son densidades totales y que tienen componentes libres y componentes ligadas analicemos cada una de dichas componentes por ejemplo comenzando con un dieléctrico tendríamos una densidad de corriente ligada y una densidad de carga ligada la densidad de carga ligada está por medio de esta ecuación si se sustituye y se factoriza para este operador se tiene esta ecuación que estoy marcando aquí como esto siempre debe ser válido podemos definir a esta densidad de corriente volumétrica ligada como la derivada de la polarización con respecto al tiempo esta densidad de corriente también es conocida como densidad de corriente confinada ligada o de polarización veamos otro caso especial para la ecuación de continuidad que es el caso de las corrientes libres y estacionarias corriente estacionaria significa que no cambia con el tiempo como nada cambia con el tiempo entonces esta derivada de aquí con respecto al tiempo es igual a cero y solo nos quedaríamos con la divergencia divergencia de j igual a cero si vamos a la versión de la ecuación que tiene esta forma la densidad de carga superficial tampoco cambiaría con el tiempo entonces tendríamos que j2 normal menos j1 normal es igual a cero es decir las ecuaciones que aparecen ahí abajo ojo estas ecuaciones son válidas únicamente en el caso que estudiamos corrientes estacionarias que es un caso particular otro caso que podemos estudiar a este nivel es el de las corrientes libres en este caso j sería j sub f y ro sería ro sub f las ecuaciones quedan en esa en esa forma a este nivel nos va a interesar más este caso porque armando un circuito particular es sencillo controlar la intensidad de la corriente que circula a través del mismo bien la clasificación de las corrientes libres normalmente estas se clasifican en dos grupos grandes hay situaciones en las cuales no está tan clara la distinción entre ellas pero en este momento no vamos a entrar mucho en esos detalles tenemos en primer lugar corrientes de conducción que pueden darse en conductores como metales tenemos en semiconductores y en soluciones electrolíticas el otro grupo que corresponde a las corrientes libres son las corrientes de convección que pueden ser formadas por haces de iones haces de electrones y plasma cuando uno habla de unas de partículas supone que son un grupo de partículas que van concentradas ahí tenemos una figura ahí se indica el sitio del cual fue tomada y esta figura muestra un osciloscopio en esta región de aquí se tiene lo que es el cañón de electrones es decir que están saliendo un haz de electrones de esa región esto para que tenga una idea de de que es un haz y donde se puede aplicar ya se estudió en el curso anterior que ocurre con el campo dentro del conductor se ha considerado en una situación electrostática el campo vale cero y las cargas pues no se mueven dentro del conductor en el caso electrostático sin embargo la figura muestra un modelo más realista en este caso los electrones se están moviendo al azar hay interacciones entre ellos y los iones sin embargo el desplazamiento promedio de los electrones es cero ojo en esta situación el campo dentro del conductor vale cero ahora veamos que ocurre cuando aplicamos una diferencia de potencial al conductor y se produce un campo distinto de cero pues al tener ese campo distinto de cero aparece una fuerza una fuerza eléctrica que es la carga por el campo eléctrico en esta situación las cargas los electrones en particular comienzan a a moverse dentro del conductor estamos considerando por ejemplo un metal igual que en el caso anterior existirán interacciones entre entre los electrones y también habrá interacción con los con los iones así que la la velocidad promedio de estos va a ser pequeña y en general el movimiento es azaroso como se muestra en la figura es normal encontrarse velocidades del orden de 10 a la menos 4 de metro por segundo en esta situación si usted se pregunta entonces cuando presiona un interruptor y se enciende por ejemplo un foco casi al instante y analiza el tiempo que le tomaría a las cargas moverse pues debe considerar también que hay algo que si se mueve a la velocidad de la luz dentro del material y son los campos los campos viajan a la velocidad de la luz y como en todo el conductor tenemos cargas libres tenemos por lo tanto electrones moviéndose a lo largo de todo el cable por eso es que nota una interacción casi instantánea ahora considere que abre el interruptor si abre el interruptor pues el foco dejará de funcionar y esto se debe a que el movimiento de las cargas se detiene esto indica que debe existir un equivalente a la fricción que hace que dichas cargas se detengan una vez que que se alcance esa situación tenemos nuevamente el caso electrostático es decir el campo dentro del conductor se vuelve cero y por lo tanto el conductor es una superficie equipotencial regresando al circuito que tiene una fuente conectada nosotros podemos mantener una corriente constante en un conductor y una diferencia de potencial constante en el mismo siempre que se suministre energía continuamente al sistema desde la fuente para ello la fuente debe estar realizando un trabajo sobre las cargas y movimiento que les permite a dichas cargas circular a través de la trayectoria cerrada que es el circuito la fuerza electromotriz de la fuente se viene por medio de la ecuación que podemos ver ahí es un trabajo por unidad de carga la fuerza electromotriz o FEM el trabajo se define como un integral de línea de la fuerza la fuerza eléctrica relaciona al producto de la carga y el campo como la carga sería constante se cancela y queda esta definición recuerde que este campo que se está considerando aquí es un campo no conservativo el campo no conservativo que nos produce en el circuito es la fuente un ejemplo común una batería dentro de la fuente se producen ciertas reacciones químicas y esos procesos no son conservativos para este caso particular nos interesa más el comportamiento dentro del conductor que el de la batería así que vamos a analizar más el campo que se encuentra dentro del conductor y ese va a ser conservativo para el campo conservativo tenemos esas ecuaciones que ya se estudiaron previamente que siguen siendo válidas como el campo dentro del conductor produce fuerza sobre las cargas y debido a esa fuerza las cargas comienzan a moverse se espera entonces una relación entre la corriente y el campo o una relación entre la densidad de corriente libre Jf y el campo algo así como esto hemos mencionado que cuando el campo eléctrico es cero pues las cargas no se mueven y no tendríamos una corriente promedio así se define un Jf igual a cero cuando el campo eléctrico vale cero un modelo sencillo y que va a ser funcional es definir a Jf como sigma por el campo eléctrico donde esta sigma es la conductividad del medio la conductividad es igual a algo que ya se definió en un curso previo la conductividad es el inverso de la resistividad la ecuación anterior Jf igual a sigma por el campo eléctrico para medios Ihl es una versión microscópica de la ley de Ohm veamos como podemos probarlo si se define perdón si se define a la a la resistencia eléctrica por medio de esta forma cuando la sección transversal es uniforme ve que la conductividad es el inverso de la resistividad bueno se define de esa forma vamos a ver que podemos plantear pero antes tenemos un ejemplo sencillo se tiene ese cilindro conductor de altura H radio A conductividad sigma se pide determinar la resistencia entre dos caras la cara Z igual a cero que es la parte de abajo que está mostrando la flecha esta cara aquí esta cara Z igual a cero y la otra cara Z igual a que marca la otra flecha para determinar la resistencia simplemente utilizamos esta ecuación de aquí L que sería el trayecto que recorre la corriente dentro de de este conductor sería igual a la altura H sigma la conductividad ya está dada y la sección transversal por la cual va a fluir la corriente pues sería pi por a cuadrado así tenemos esa resistencia bien volviendo al caso de la ley de Ohm y la demostración note la figura hay una diferencia de potencial delta phi entre los extremos del conductor la longitud del conductor es L por ahí fluye la a lo largo de esa dirección va a fluir la corriente tenemos indicado el campo y la necesidad de corriente de conducción necesidad de corriente libre el valor de J promedio va a ser igual a la corriente sobre el área y sigma por el campo si trabajamos con magnitudes sería sigma por el cambio en el potencial entre la longitud del conductor esto de aquí es este lado de la ecuación y esto otro esto otro aquí es el otro lado de la ecuación como zona ley de ohm en su forma microscópica vamos a poner las juntas tenemos corriente por el área es igual a sigma diferencia potencial entre la longitud despejemos para la diferencia potencial esta longitud va a pasar a multiplicar y sigma pues va a pasar a dividir queda esta expresión que tenemos acá aquí tenemos la intensidad o la corriente y este longitud entre sigma por el área es la definición de resistencia que usamos antes entonces vemos que tenemos ahí la ley de ohm en un caso relativamente sencillo se ha asumido un medio IHL y trabajamos con valores promedio tanto para la corriente como para la densidad de corriente bien continuemos vamos a aplicar lo visto anteriormente en este ejemplo dice que hay un cable de cobre de 2.50 milímetros de diámetro es el mismo cable de antes se ha considerado que la longitud del cable son 2 metros conduce una corriente de 10 amperios y se pide determinar la resistencia eléctrica y la diferencia de potencial entre los extremos del conductor la resistencia la calcularemos por medio de la ecuación R igual a L entre sigma por A donde A es la sección traversal para el valor de la conductividad que se puede encontrar en tablas en los libros pues en realidad lo que encontré fue la resistividad la resistividad del cobre es este valor de aquí 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro esta es la resistividad conocemos la longitud se conoce el diámetro por lo tanto se puede hallar el área así que calculamos la resistencia ojo se usó la resistividad ahora para calcular la diferencia de potencial simplemente utilizo ley conozco la intensidad y conozco la resistencia así tenemos este valor bien ya se habló un poco sobre la resistencia de forma individual ahora veremos que hay propiedades que están relacionadas en los materiales de ahí aparece el teorema RC suponga que considera un medio dieléctrico el cual no es perfecto es decir que presenta pérdidas eso significa que debe existir una pequeña conductividad asociada a dicho material bueno tenemos un dieléctrico que no es perfecto ahora se va a utilizar ese dieléctrico para rellenar una región entre dos conductores que inicialmente está el vacío pero ahora se coloca ese material hemos formado un capacitor con pérdidas para poder modelar un capacitor con pérdidas una forma bastante sencilla es imaginarse un capacitor ideal o sea un capacitor que no tiene pérdidas conectado en paralelo a una resistencia esa resistencia pues representa las las pérdidas del capacitor real veamos como se realiza el cálculo multiplicamos R por C por ley de Ohm la resistencia es diferencia potencial entre corriente y la capacitancia es carga entre diferencia potencial se cancelan las diferencias de potenciales y nos queda una relación de carga sobre corriente recuerde las unidades de la carga las unidades de la carga son colons como esta dividida entre corriente las unidades de corriente son amperios amperio es colón sobre segundo es decir que el producto de R por C me va a quedar en unidades de segundos o sea estamos hablando de un tiempo estamos hablando de un tiempo bien volviendo al cálculo que teníamos la carga que tiene ese capacitor está en las acumuladas en las placas conductoras es una carga libre y se puede determinar integrando el campo D es decir el vector desplazamiento sobre una superficie cerrada la corriente se puede determinar integrando Fota sobre una superficie cerrada como asumimos aquí medios y HL hay una relación entre el vector desplazamiento y el campo eléctrico que es esta ecuación de aquí y también hay una relación entre J la densidad de corriente libre en este caso y el campo eléctrico es esta ecuación de acá abajo como exilón y sigma son constantes van a salir de la integral lo que nos queda en la integral de arriba y en la de abajo es lo mismo así que se vuelve uno y el teorema RC dice que el producto de resistencia con capacitancia es igual a exilón sobre signo vea que en aquellos casos en que usted ya conoce la capacitancia puede despejar y hallar la resistencia sin embargo en una situación en el mundo real normalmente es mucho más sencillo medir resistencia que medir capacitancia entonces podría utilizar una medición de resistencia y este teorema para determinar posteriormente la capacitancia tenemos un ejemplo de eso determina la resistencia de un condensador cilíndrico como el mostrado en la figura en este caso particular estoy utilizando un capacitor cilíndrico porque previamente se calculó su capacitancia utilizamos el teorema RC despejamos para la resistencia así como se muestra aquí sustituimos la capacitancia y obtenemos que la resistencia es esto logaritmo natural de B sobre A donde B es el radio interior del cilindro de afuera de este cilindro pintado en color verde es el radio interior A es el radio del cilindro conductor interno y esto dividido entre 2 pi sigma L donde L es la altura del capacitor cilíndrico ojo el medio que separa al conductor de radio A del otro conductor es un medio dieléctrico con pérdidas y por lo tanto tiene asociada una capacitancia y también una resistencia